Vamos a hablar acerca del ayuno, es un tema que es muy bonito y es un tema muy técnico. Muchas personas hablan acerca del ayuno, que yo voy a hacer ayuno, que si hay un intermitente, gradual... Es muy fácil hablar de él, pero luego a la hora de hacerlo tiene unos pasos, que esos pasos son muy importantes. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel, y el título que tiene este vídeo es El ayuno te mata si haces esto que hay aquí. Yo soy una persona que tengo una experiencia en la salud de hace muchos años, Tengo una experiencia en la alimentación y tengo experiencia en ayunos. Ayunos graduales, ayunos cortos, medianos... Muchas personas me piden ayuda para que les enseñe, para que les acompañe en el ayuno. Muchas personas no saben cómo hacer un ayuno. Hay personas que creen que saben cómo se hace un ayuno y no lo saben. Hay una serie de pasos, de requisitos, que se tienen que hacer para que el ayuno funcione. Yo soy una persona que a lo largo de los años he ido mejorando la alimentación, soy deportista, hago ayunos, acabo de salir hace poco de un ayuno de 10 días, donde dentro del ayuno había ayuno seco, y es algo que es fabuloso, es maravilloso, pero hay que hacerlo bien hecho. Si no, se puede volver un problema bien grave. Y aquí te digo que el ayuno te mata, o sea, te puede hacer mucho daño si lo haces mal. Mirad, vamos a ver, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un procedimiento natural y que además es instintivo de los seres vivos. Habrá veces que te has encontrado con un animal que no come. Habrás visto alguna vez un perro que va a comer unas hierbas para vomitar. Cuando un ser vivo necesita desintoxicarse, recurre al ayuno. Es la única manera en que una persona o un ser se desintoxica con el ayuno. Por supuesto que los seres vivos que hay en este planeta tienen una alimentación correcta y entonces su nivel de intoxicación es un nivel muy bajo. Y además, en el momento, tiene una sensibilidad tal que en el momento en que su cuerpo percibe algo de toxicidad, automáticamente entran en ayuno o se ponen en marcha unos procesos determinados de nuestro cuerpo, como puede ser la fiebre, el sudor y otros, para poder eliminar esas toxinas. Y mientras está ese ser vivo, o nosotros, que también somos seres vivos, en ese proceso, cuando nos viene esa fiebre, esa sudoración o esa falta de energía, es porque nuestro cuerpo quiere eliminar y en esos momentos no tenemos hambre, si te das cuenta. Y si comes algo, lo vas a expulsar, porque el cuerpo necesita desintoxicar. ¿Qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo hemos ido intoxicando al cuerpo y nuestro cuerpo ha perdido ese instinto y esa sensibilidad y ya no reacciona a los tóxicos. Lo único que va ocurriendo es que se van acumulando los tóxicos en el cuerpo. Sí, en un momento el cuerpo reacciona o te lo muestra con unas manifestaciones, que es lo que se llama enfermedad. Si tú ves a una persona que fuma, empezó fumando un cigarro, luego dos, ahora se fuma una cajetilla o dos al día y esa persona no experimenta signos que el cuerpo quiera desintoxicarse. Por supuesto, alguno puede mostrar, pero la persona no lo ve. Pero la persona sigue fumando, fumando y se siente muy bien con el tabaco o con el tabaco o con la comida. Te estoy poniendo el ejemplo del tabaco porque es como muy evidente, y habrás visto personas que fuman, se están tragando el humo, están en un ambiente con humo y el cuerpo no es sensible, no lo rechaza. El cuerpo se ha vuelto tonto, pero cuando esa persona deja de fumar, luego recupera la sensibilidad y ya rechaza el tabaco. Bueno, lo mismo pasa con los alimentos, exactamente igual. Cuando tú empiezas a mejorar tu alimentación, tú una de las cosas que vas a ver es que ya hay alimentos que dices, no, no, es que no lo quiero, es que no me apetece, es que me sienta mal, porque tu cuerpo está recuperando la sensibilidad. Bueno, el ayuno es la única manera, es el único método para que las toxinas o venenos salgan de nuestro cuerpo. Es el único. Habrá personas que te dicen, toma jugos verdes para desintoxicar el cuerpo. Eso no es verdad. El jugo verde intoxica menos. El nivel de intoxicación de un jugo verde no se puede comparar con el de unas patatas fritas. Todos intoxican, pero unos más que otros. Si una persona toma jugos verdes, toma ensaladas, toma verduras, pues esa persona va a introducir menos toxicidad en su cuerpo, o se va a generar menos toxicidad en su cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la toxicidad que tenemos acumulada en nuestro cuerpo desde hace años? ¿Qué hacemos con todos esos venenos? El ayuno. Bueno, vamos a ver qué tipos de ayuno conocemos. Tenemos ese ayuno gradual, ese ayuno que hemos oído mucho que se llama intermitente. A mí me gusta llamarlo gradual porque vamos ampliando el tiempo nocturno, que es el tiempo de ayuno. Quiero recordarte que la palabra ayuno en inglés es fasting y es curioso porque tú por la mañana cuando comes se llama desayuno. Desayuno significa romper el ayuno, igual que en inglés. Breakfast es romper el ayuno. Fíjate, quienes inventaron estas palabras ya sabían acercar esto, del ayuno. Bueno, cuando estamos por la noche es el único momento en que no hacemos digestión. Si no has comido mal por la noche y está en los procesos digestivos, se supone que por la noche es cuando descansas, el cuerpo se repara y el cuerpo se desintoxica. Como sabemos eso y sabemos que cuando una persona hace ayuno de un día, de cinco días o de veinte días, su cuerpo se desintoxica, pero como no estamos preparados, hay algo que se llama ayuno gradual o intermitente, donde vamos preparando a nuestro cuerpo, donde poco a poco nos vamos acostumbrando y vamos ampliando, ese tiempo nocturno lo vamos ampliando poco a poco, poco a poco, en ese ayuno gradual, donde antes cenábamos a las diez de la noche y ahora cenamos a las nueve y media, donde desayunábamos a las ocho de la mañana y ahora desayunamos a las ocho y media y seguimos avanzando, 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 avanzando. Ese ayuno gradual o intermitente tiene un máximo de veinticuatro horas. O sea, imagínate que tú haces una comida al día, hasta el día siguiente no volverías a comer. Eso sería el máximo de un ayuno gradual o intermitente. Lo siguiente es un ayuno corto. El ayuno corto es entre un día y cuatro días aproximadamente. Puede ser cuatro, cinco, tres. Ese es un ayuno cortito. ¿Ves? Ya la persona ya va a estar varios días en que está en periodo de ayuno. Luego tendríamos un ayuno medio, un ayuno medio que ya es a lo mejor entre cinco y doce días y luego más allá un ayuno largo. Aunque a esto lo vamos a llamar ayuno largo, porque es más de cinco días. Lo que no quiero aquí también es meterte muchos datos, mucha información y que te resulte confuso. Quiero que sea sencillo. Entonces, ayuno intermitente, máximo veinticuatro horas. Ayuno corto, máximo cuatro o cinco días. Y el ayuno largo es a partir de cinco días. ¿Cuándo se hace el ayuno? ¿Cuándo hacer cada uno? Todo esto es toda una tecnología. Todo esto es un procedimiento o una serie de procedimientos que tienen que hacerse paso a paso. Si tú necesitas hacer un ayuno o tú crees que los ayunos que estás haciendo no son correctos y no están bien, ponte en contacto conmigo y solicita una consulta. También te voy a recomendar mis libros, La Hora de Miguel Ángel, perdón, El Método Alimentario Rejuvenecedor y Las Claves de la Salud que están en la página de lahorademiguelangel.com. Ahí tengo también cursos donde puedes aprender muchas cosas. Vamos a ver. Para que una persona comience a hacer su ayuno gradual o intermitente, lo que tiene que hacer es alimentarse mejor. ¿De qué te sirve hacer este ayuno gradual o intermitente si estás comiendo mal? Yo me encuentro personas con las que tengo consulta que vienen y me dicen, Miguel Ángel, he estado dos semanas de ayuno. Ah, muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué es lo que desayunas? ¿Y qué comes? ¿Y qué cenas? Y es un desastre. O sea, esa persona ha hecho un ayuno sin preparación, probablemente no ha hecho una limpieza intestinal, normalmente no lo hacen, con un post-ayuno, porque después de que terminas el ayuno te tienes que alimentar de una determinada manera y volviendo otra vez a su estilo de vida de alimentación anterior. Hay que adquirir conocimiento, hay que empezar primeramente cambiando la alimentación, combinación, orden, mezcla de los alimentos, calidad de los alimentos y reduciendo el número de comidas, la cantidad que te vas echando en la comida. Yo he estado, acabo de terminar un ayuno de 10 días, soy vegano, soy deportista y hago una comida al día. Una comida donde yo no como almidones, no como, lo único que como son vegetales, crudos y como también cocidos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué no debes hacer nunca? Jamás. Yo tengo un vídeo que es del año 2019 que es el caso de Rawana. Esta era una chica que, bueno, que hizo, de repente, un día se le ocurrió hacer un ayuno de 25 días y hacerse vegana. Bueno, pues lo que le pasó fue esto. Crisis depurativas. Una persona no puede coger ahora de repente y tirarse a la piscina y hacer un ayuno de 25 días. Lo repito, la persona tiene que ir cambiando su alimentación y empezar a hacer cosas graduales. Una de las cosas que yo explico siempre y una palabra que utilizo es gradiente. Gradiente significa hacer gradualmente. Y todo, todo tiene su gradiente. Todo se puede hacer gradualmente. Si tú de esta manera no puedes, acórtalo, acórtalo, acórtalo. Busca tu ritmo, busca tu gradiente. Entonces, en el caso de Rawana fue ese caso. Fue una chica, que esa chica de repente se hace vegana, tiene 25 días de ayuno y entonces, pues se puso fatal. Entonces se puso fatal. ¿Por qué? Porque puso, bueno, lo hizo fatal por todos lados. Puso las toxinas de su cuerpo en circulación sin estar preparada. Puso demasiadas toxinas en circulación. Por eso hay que ir poco a poco y gradualmente e ir aprendiendo. Es un procedimiento. Es un procedimiento que si lo haces bien, va bien. A ver, vamos a ver. Muy importante. Saber cómo se hace el ayuno. Porque el ayuno no es dejar de comer. Para hacer ayuno uno tiene que estar preparado. Para hacer el ayuno uno tiene que prepararse para el ayuno. Uno tiene que saber cómo es el primer día, el segundo día, el tercer día de ayuno. Cómo son los siguientes días de ayuno y cómo terminar o cuándo se termina el día de ayuno. Y estoy hablando ya de ayunos que son un poquito más largos. Pero por supuesto que en los cortos y en los intermitentes todo tiene su forma de hacerse. En un ayuno intermitente no hagas ayuno intermitente si estás comiendo mal. ¿Para qué lo haces? Y no te sirve para nada. A lo mejor mira, el ayuno te mata si haces esto. Hazlo gradualmente. Vete quitando los alimentos, vete metiendo más jugos. Si estás comiendo cinco días, o sea, cinco veces al día, si estás comiendo un montón de comida, ¿de qué te sirve hacer un ayuno gradual? ¿De qué te sirve no desayunar? Para luego cuando llegue la hora de la comida comerte la comida más el desayuno y más o sea, inflarte a comer. Todo se tiene que hacer con el tiempo. Lleva su tiempo. No te preocupes. A mí me ha llevado mi tiempo y a todos nos lleva tiempo. Eso es saber cómo. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el tipo de ayuno? Por supuesto uno empieza poco a poco. Y además, una persona antes de meterse o cuando está haciendo estas cosas, uno aparte de la alimentación ya tiene que hacer alguna desintoxicación intestinal. Limpiar su intestino. Llevas toda la vida duchándote lavándote el cuerpo pero dentro tu cuerpo tu intestino ¿lo has limpiado alguna vez? Pues ya va siendo hora. Eso eso es saludable. Eso es muy bueno. Aquí abajo tengo el enlace donde están los cursos sobre desintoxicaciones intestinales y hepáticas en la página de laorademiguelangel.com Vas a ver que ese curso son muchas horas es mucho tiempo es sencillo de aprender pero verás que eso no se explica en media hora son horas para explicar cómo se hace una desintoxicación intestinal cómo se hace una desintoxicación hepática muy necesario por todo el mundo. Vamos a ver cuándo vamos a hacer una desintoxicación perdón un ayuno lo podemos hacer siempre que queramos las veces que queramos pero como digo a partir de tener una alimentación que sea una buena alimentación y hacerlo todo gradualmente. Tampoco tampoco quiere decir no pero es que yo lo estoy haciendo bien pero lo que pasa es que como pollo no es que yo como carne es que yo como pescado bueno no importa lo puedes hacer si tú tienes una alimentación que esté bien ordenada bien combinada bien mezclada vas haciendo bien las cositas puedes estar preparado para hacer un ayuno para hacer un ayuno gradual incluso el ayuno de un día por supuesto que sí ¿por qué tenemos que hacer el ayuno? lo tenemos que hacer porque nuestro cuerpo lo necesita porque ya llevamos demasiado tiempo intoxicando el cuerpo ya está bien es un punto de responsabilidad tienes que ser responsable ¿y para qué lo hacemos? pues para sacar ese veneno que ese veneno que tenemos en nuestro organismo esa toxicidad es la que nos causa los problemas de salud eso que se llaman enfermedades tenemos que hacerlo más tarde más temprano cuando hacemos ayuno lo que vamos a hacer es algo que se llama el quirófano natural es mejor el quirófano natural que no el quirófano del hospital cuando hacemos una desintoxicación podemos sentir unas manifestaciones que llamamos crisis depurativa o crisis curativa si nosotros todo lo vamos haciendo gradualmente pues esto lo vamos a ir sintiendo poco a poco más o menos vamos a ir conociendo nuestro cuerpo y vamos a entender pero en el caso de Rawana esta chica se metió allí a hacer un ayuno de 25 días y la crisis depurativa que no conocía y que no sabía fue fuerte y ella se sintió mal y entonces a partir de ahí dijo ya no vuelvo a hacer más un ayuno ella no sabía ella lo hizo muy mal el ayuno mata si haces estas cosas ella hizo todo lo que pone aquí que no se debe de hacer así que vamos a ver los puntos el ayuno te mata si haces esto en primer lugar no saber lo que es el ayuno no saber los tipos de ayuno no saber cuándo hay que hacer el ayuno las cosas que uno no debe hacer todo lo que es el procedimiento que tiene primero el conocimiento date cuenta que cuando estás haciendo ayuno estás haciendo desintoxicaciones intestinales periódicas porque tu cuerpo aunque el intestino lo has limpiado antes de empezar el ayuno entras en el ayuno con tu intestino completamente limpio pero cada tres días tienes más o menos tienes que hacer una pequeña limpieza del intestino porque resulta que hay más porquería en el intestino y dices bueno y esto de dónde sale si no estoy comiendo nada pues todo eso son los venenos la porquería las escorias acumuladas en nuestro cuerpo que salen de la sangre o de las células a la sangre y de ahí al intestino bueno pues esto esto es un poco la cosa espero que con esto ya ya te haya dado una buena idea si quieres una consulta conmigo ya sabes lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto aquí tienes la información tenemos consultas aquí en el Centro Sol Naturaleza en Madrid tanto yo como mi equipo o también pueden ser videollamadas y esas consultas las hacemos con personas de cualquier parte del mundo como tú y nada pues dale a la campanilla suscríbete dale a me gusta comparte este vídeo y ya sabes que el que salva una vida salva al mundo entero 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 salva bien salva al mundo entero salva al mundo entero